¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 227 del manga de Jujutsu Kaisen. Y madre mía, qué capítulo tan espectacular. La verdad es que una vez más regresamos con la complejidad del combate de Satoru Goujo contra Sukuna, pero sinceramente me encantó el episodio, ya que básicamente tendremos más expansiones de dominio una tras otra para ver cómo es que Goujo se las arregla para sobrevivir a esta completa locura. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando de todo lo que ocurrió, ya que sí es algo bastante complejo. Honestamente entiendo por qué el meme de Itadori se hizo famoso, el de ya veo, no entiendo nada, porque aplica perfecto en el 90% de los capítulos de Jujutsu. Pero bueno, intentaremos entender algo en este video. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar ya directamente con lo que se nos muestra en los spoilers. Y bien, primero que nada, algo que me parece interesante es que en este capítulo se utiliza mucho a Kusakabe para intentar dar explicación, aunque al final no se dice nada. Es decir, Kusakabe actúa como nosotros, de yo no entiendo cómo pasó esto, alguien explíqueme, aunque Yuta lo intenta, pero la verdad es que no lo hace tan bien. Pero bien, ya van a entender por qué. Bueno, vemos cómo es que Kusakabe está realmente sorprendido y no puede creer que la técnica inversa puede utilizarse para regenerar la técnica innata gastada de Goyo, ya que para él es algo realmente sorprendente y no sabía que la técnica inversa podía utilizarse de esta manera. Es decir, hasta ahora realmente nadie había utilizado esta cualidad, además de Goyo. Claramente Yuta dice, bueno, sabes que yo tampoco tengo la menor idea, pero la acabas de ver con tus propios ojos. Es decir, esto es posible porque Goyo lo acaba de hacer y no hay más. Así de simple. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Buena explicación, buena explicación. Sin duda. Pero bueno, en cierta manera nos ponen un ejemplo para que comprendamos mejor cómo es que sucedió esto, mencionando que es como cuando un motor se sobrecalienta y tienes que apagarlo para que se enfríe y posteriormente volverlo a prender. En este caso, lo que sucedió al reactivar la técnica innata con la técnica inversa es más o menos similar. Es decir, tuvieron que esperar un poco para que ésta pudiera volver a utilizarse. De esta forma, es como Maki nos comenta que ella hasta ahora sabía que la técnica inversa podía sanar o arreglar las cosas, pero realmente no pensaba que ésta tuviera una función para enfriarse. Algo a lo que Yuta contesta que él tampoco, pero pues que Goyo lo acaba de hacer. Así que nueva habilidad desbloqueada. Punto. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Ya que nos menciona que al parecer, a pesar de que él tiene bastante conocimiento al respecto, realmente no logra comprender al máximo la utilización de la técnica inversa de Goyo. Mencionando que posiblemente Goyo está haciendo un esfuerzo gigante para llevar a cabo tantas tareas a la vez, ya que realmente es impresionante y esto comienza a preocuparle un poco a Yuta, ya que obviamente va a terminar mucho más desgastado en una porción de tiempo mucho menor. Y eso podría ser contraproducente para el futuro de la pelea. Pero bueno, antes de continuar, tengo algunos comentarios aquí. La verdad es que yo también cuando hice la review del capítulo anterior, ni siquiera me cuestioné el hecho de cómo es que Goyo curó su técnica maldita. Yo pensé más que nada como Yuta es. Es que es Goyo, ¿no? O sea, él puede hacerlo. Si él dice que puede, lo hace y simple, ¿no? No hay más que preocuparse. Además de que Yuta está aprendiendo un poco en esta batalla. Como lo menciona, él no tenía idea de que la técnica inversa pudiera funcionar para esto. Y puede ser que en un futuro veamos a Yuta utilizar la técnica inversa de la misma manera que lo hace Goyo. Ya que, a pesar de todo, pues Goyo sigue enseñándoles, ¿eh? Y en este caso, Yuta parece que podría aprender esta situación. Así que, de esta forma, puedes recuperar tu técnica maldita mucho más rápido, utilizando la técnica inversa. ¿Es desgaste de energía maldita? Claro que sí. Pero bueno, por ejemplo, Yuta creo que podría hacerlo. Es el que está más cercano. Los demás están más perdidos que nada. Pero Yuta, al menos, creo que podría. Pero bien, ahora sí, continuando con lo que se nos muestra en el episodio, vemos que, a pesar de que todo esto que menciona Yuta acerca de que Goyo probablemente esté utilizando mucha de su energía, realmente se nos deja sin tiempo para pensar en ello. Ya que, inmediatamente, vemos cómo es que Kikus acaba y lanza un grito y todos ponen atención a las pantallas, observando cómo es que tanto su cuna como Goyo han vuelto a activar su expansión de dominio. De esta forma, vemos cómo es que claramente Kus acaba y se preocupa, ya que dice que demonios está haciendo Goyo si ya ha demostrado anteriormente que en su dominio no puede ganar contra el de su cuna. Incluso esto mismo lo menciona Ino, es decir, al final de cuentas, cuál es el plan de Goyo si está haciendo lo mismo en lo que perdió anteriormente. Por lo que Shoko interviene y les dice, ¡Cálmense! Es que ustedes no logran comprender la mentalidad de Goyo, ya que obviamente él sabe que utilizando su dominio, como lo había hecho hasta ahora, pues no va a lograr nada, por lo que claramente tiene un plan. Mostrándonos que, al parecer, el plan de Goyo fue intercambiar las barreras de su dominio. Básicamente, lo que hizo fue hacerlo resistente desde afuera, que es donde sabemos que llegaban los ataques directos de su cuna, y débil de adentro, por lo que claramente esto le permite persistir un poco más de tiempo dentro del dominio de su cuna. Y es así como Kus acaba vuelve a preguntar, ¿cómo demonios es posible esto? Es decir, ¿cómo hizo Goyo para, al final de cuentas, intercambiar sus barreras? Como les dije, Kus acaba es como el que duda de, ¿pero qué demonios está pasando? Exacto, aunque al final de cuentas, creo que a pesar de que Yuta es el que más contesta a sus cuestionamientos, su respuesta siempre es como, cuando veas algo como eso, Goyo lo hizo, o sea, simple. Básicamente, ¿no? Dice, es que es porque es Goyo, o sea, no te hagas freguer ese tipo de preguntas tan tontas, ¿no? Exacto. Pero bueno, continuando con todo esto, ahora observamos que su cuna se lanza en contra de Goyo, peleando contra él mano a mano, utilizando la amplificación de dominio, que recordemos que es, básicamente, esta técnica tipo dominio simple que ayuda a contrarrestar la técnica del oponente. Es por eso que al utilizar la amplificación de dominio, su cuna puede tocar directamente a Goyo, ya que anula su técnica de sin límites, entonces puede tocarlo y así, básicamente, se mantiene en contacto. En este momento ocurre algo completamente sorpresivo, ya que vemos que una vez más se destruye el dominio de Satoru Goyo. Pero esto tiene una explicación un tanto compleja que ya vamos a revisar. La situación es que, tal cual como Goyo modificó su dominio, su cuna también lo hizo. Y, básicamente, lo que se nos dice es que desactivó el golpe seguro de su dominio dentro del dominio de Satoru Goyo. Es decir, dentro del dominio actualmente, su cuna desactivó su golpe seguro y solo estaba el de Goyo, por lo que, técnicamente, su cuna estaba en desventaja, pero a la hora de pelear contra él mano a mano y tocarlo, activó la desventaja que tiene el dominio de Goyo, ya que recordemos que el infinito no afecta al propio Goyo, ni tampoco a aquellos que lo estén tocando, como cuando Itadori entró al dominio lo estaba tocando, entonces por eso estaba bien. En este caso, su cuna, al pelear mano a mano con él, aguantó el golpe seguro de Goyo, algo que fue totalmente sorprendente, muy estratégico e inteligente de parte de su cuna, y aprovechó esto de eliminar el golpe seguro en toda la parte de adentro para maximizar su poder externo y, una vez más, destruir el dominio de Goyo. La verdad es que, a pesar de que Goyo va sacando ciertas estrategias, siento que su cuna lo tiene en la palma de la mano. O sea, en este caso, su cuna peleó dentro del dominio de Goyo, básicamente, pero no recibió ningún daño, ningún efecto, al contrario de que Goyo viene cargando daño y desgaste de energía maldita prácticamente toda la pelea y, por otro lado, su cuna lo hace de una manera perfecta prácticamente. Honestamente, la situación está muy compleja. En este momento, obviamente, todos se asustan diciendo que demonios está pasando, Goyo va a perder otra vez. Incluso por ahí vemos un comentario de Kashimo que dice, a ver, ya si matan a Goyo, yo entro, ya. Parece que Kashimo sí quiere entrar a la pelea. De hecho, muchos me preguntaban, oye, ¿y por qué Kashimo está tan tranquilo si él decía que quería pelear con su cuna? Ah, todavía no lo sé, pero parece que al menos le dijeron que si Goyo cae, pues entra Kashimo al quite. Entonces, lo veremos en algún momento. Y de acuerdo a lo que se nos dice, pareciera que puede llegar rápido, porque pues él dice, no, si muere Goyo, yo entro. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí con Kashimo. Yo sí espero su momento de gloria, aunque, bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Pero bueno, regresando al combate, a pesar de que destruyen el dominio de Goyo, Goyo, observamos que este dice, no me voy a quedar atrás, ya que ahora activa una vez más el dominio simple. Pero parece ser que este dominio simple es diferente, ya que recibe mucho menos daño que antes. Los cortes que le hace el dominio de su cuna son muy superficiales. A lo que vemos que se explica que Goyo está utilizando un dominio simple diferente al anterior, que básicamente es una técnica secreta heredada de los tres gratis clanes. En este caso, creo que alguna vez vimos a Naobito Zenin utilizarla. Básicamente siendo uno de los dominios simples más poderosos. Y esta es la razón por la que puede soportar, pues, el dominio de su cuna, algo que me llama bastante la atención. Creo que no lo neutraliza completamente, pero sí disminuye demasiado su poder. Y bueno, en este momento creo que Goyo utiliza una vez más este descanso para recuperar energías y lanzar por tercera vez su dominio. Así es, Goyo no se cansa. Lo que estoy viendo en Goyo es más que nada es un ensayo y errores. Este, voy aprendiendo del dominio de su cuna, cómo lo maneja él, hasta encontrar una manera de derribarlo. Y en este momento, pues, obviamente todos pierden el control diciendo, Goyo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo otra vez? Si ya perdiste una vez, ¿quieres seguir perdiendo? Aunque dicen esto, y también no es que Goyo tenga muchas opciones, porque tiene que derribar el dominio de su cuna. Su cuna sí puede seguir expandiendo su dominio una y otra vez, y Goyo tiene que dejarle en claro, no, ya eso no te sirve. Pero bueno, hay que recordar que su cuna todavía tiene la técnica de las 10 sombras, entonces, esto está muy feo todavía, la verdad. Pero bueno, regresando con la situación, Goyo activa una vez más su dominio, pero hace algo bastante extraño, ya que de primera instancia parece que sí expande el dominio al máximo, y después lo comprime casi al tamaño de una pelota, y creo que tanto su cuna como Goyo quedan atrapados dentro de esta pelota. Y justo es ahí donde termina el capítulo. Afortunadamente va a haber capítulo la próxima semana, y ya vamos a ver qué es lo que pasó, pero de primera instancia nos deja algo confusos de lo que podría ocurrir. A ver, no sé, una de mis teorías podría ser que, bueno, Goyo quiere maximizar el poder defensivo de su dominio, para que no sea destruido, en este caso probablemente si gracias al infinito tiene la capacidad de comprimir el tamaño de lo que haya dentro de su dominio, entonces esta podría ser la clave de como por qué hizo pequeños a todos. Gracias también a esto, posiblemente las barreras de su dominio sean extremadamente poderosas, ya que serían diminutas, pero la fortaleza de estas podría ser extrema, y eso podría ayudar a que, a pesar de que su cuna pueda expandir su dominio, pues no pueda destruir el dominio de Goyo. Esa sería una de mis teorías, y no sé, la verdad es que no tengo mucha idea, yo tenía la teoría de que a lo mejor Goyo en algún momento copiaba el estilo de su cuna, el hecho de, por ejemplo, dejar sin barrera su dominio, dejarlo todo abierto, así pelear al mismo estilo que él y que lo pudiera expandir, pero creo que también, algunos decían que Goyo podía expandir su dominio al tamaño del de su cuna para que no pasara nada, pero eso es mucho desgaste de energía maldita. Entonces no sé si esa era la mejor opción, la verdad es que está un poco complejo este combate, pero bueno, pues lógicamente con eso terminamos los spoilers, la verdad es que sí me deja un tanto preocupado el hecho de que Goyo se esté muriendo prácticamente, y todavía su cuna lo que tiene guardado, tiene la técnica de las 10 sombras, tiene a Majoraka por el amor de Dios, Llorosu todavía le dio un arma, a ver, esto, esto empieza a ser injusto, yo dije, Goyo tiene que empezar a tomar ventaja, pero no lo veo claro, no lo veo claro, ¿tú qué opinas Liz? La verdad siento que la situación está muy desnivelada y se ve, Goyo se ve claramente en mayores problemas, o sea, no hay, no parece que haya forma real en la que pueda ganar un poco de ventaja, al final de cuentas solo se está intentando mantener en pie tras todo lo que hace su cuna y eso me preocupa, pero a la vez no, ¿sabes por qué? Porque normalmente quien lleva la desventaja, al final de cuentas, no sé, al final recibe un power up o algo, así que, no sé, siguiendo cliché de manga, así que espero que al menos eso se haga. Y bueno, independientemente de todo, ¿sabes? Algo que sí es muy importante es que Goyo insiste con esto de los dominios, ¿por qué? Porque creo que el dominio de Goyo es un kill total, o sea, el dominio de su cuna como vimos, todavía Goyo puede sobrevivir dentro de él recibiendo ataques, pero no es una kill completa, al contrario del de Goyo que básicamente te colapsa y te deja paralizado y pues ahí sí ya valiste. Entonces, creo que Goyo también está optando por esto, porque si es que su cuna llega a recibir el golpe seguro del dominio de Goyo, pues es una kill, o sea, es muy diferente el estatus de los dominios. Si Goyo logra tomar ventaja, se llamaba su cuna, o sea, hasta ahí llegó porque pues se queda paralizado y ya no puede hacer nada, entonces ahí es cuando Goyo podría tomar ventaja. Obviamente, como vimos, su cuna incluso jugó con eso porque sabía la debilidad de este dominio que es tocar a Goyo. Mientras toques a Goyo, todo está bien. ¿Sabes? Algo que me pregunto es, no sé, si le cortas un dedo a Goyo y lo estás tocando, ¿eres inmune? No sé. Buena pregunta, aunque yo supongo que debería de estar unido a su cuerpo, es decir, tocar a un Goyo vivo. Digo, por si llegamos a ver eso en algún otro episodio que veamos, está perdido su cuna. Se lo guardan con dedo y se lo guardan. Sí. Hablando que los dedos son muy importantes en Yu Yu Yu. Pero bueno, de cualquier forma ya ahora sí, terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y tiras en los comentarios o sobre todo díganme en los comentarios por qué creen que Goyo hizo su dominio chiquito. ¿Esto para qué servirá? A ver, me los leo. Pero bueno, terminamos. Así que espero que les haya gustado muchos de esos spoilers. Recuerden que si les gustó pueden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de compartir con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estos spoilers y más tarde de la review del capítulo y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.